Yo creo que a los varones en sí nos pasan muchas cosas con todos estos cambios y estos movimientos. Hay muchos varones que se acostumbran, se adaptan bastante más rápido al cambio. Hay otros varones que por cómo crecieron y por cómo se formaron todavía conservan algunas ideologías bastantes antiguas. En mi colegio los varones siento que están como entendiendo más la cosa y se están organizando como espacios de militancia de varones de juntarse a hablar, de cuestiones de, bueno, ¿cómo es mi lugar? Como en el feminismo, todo esto que está pasando, ¿cuál es mi lugar? ¿Qué es lo que está bien hacer? ¿Qué es lo que no? Etcétera. Y como que están discutiendo y hablando la cosa, concientizándose sobre muchas cosas que antes no se hacía. En sí, yo apoyo y me sorprenden los cambios que se están dando y que se van a dar. Y del lado masculino uno puede llegar a encontrar más, más, bueno, otras opiniones. Pero siento que eso también es como más en mi colegio y que externamente eso no sucede y que todavía hay muchos varones a los que les falta mucho para entender y mucho para colaborar y para, o sea, sentir más empatía, ponerse más en el lugar del otro. Que quizás las pintan o las sentirme como personas exageradas y, bueno, no sé, lo puede entender quizás porque, no entender de justificar, pero por qué esa más común en hombres, porque justamente no se pueden identificar completamente porque no es algo que les afecta al mismo nivel, a la misma altura. Tengo compañeros que se burlan un poco del movimiento feminista y de lo que busca. Tenés las posturas, que son la persona que está ahí, que te apoya, siendo hombre, que te apoya desde su lugar y que te dice yo en tu lucha te voy a acompañar. O tenés a los otros que te dicen cosas como feminazi, sos una feminazi. Cada tanto me pongo a reflexionar en el concepto de feminazi, que es un concepto que no tiene nada de sentido, pero que existe y que yo lo pensaba. Y por momentos tengo mis ciertas ganas de matar a algunos hombres. O sea, suena fuerte, no tan así, pero digo como de tener mucha bronca con ciertas cosas. Además cuando son tus amigos o tus compañeros o tu papá, o sea, como los hombres están, pero también sé que están y que quiero que estén y que van a seguir estando. Entonces como en general apuesto mucho a incomodar o hacer preguntas o hacer que se repiensen ciertas cosas para cambiar quizás esa masculinidad hegemónica. Y a veces pienso que no tienen la capacidad de entender qué es lo que pasa. Entonces por eso se burlan de las feministas, se burlan del lenguaje inclusivo, no se aclimatan al cambio. Yo no creo que esa mente cerrada sea por querer serlo, sino de una base de ignorancia o de un trasfondo de un contexto cerrado. Entonces al entablar una conversación súper cotidiana o casual, se generan cosas bastante interesantes y de a poco, paulatinamente, va generando cierta conciencia. Hay muchos varones que deciden distanciarse para mí. Muchos varones que deciden, bueno, no me voy a endormeter en esto, no tengo ganas. Muchos varones que se entrometen de una forma incorrecta, que se entrometen tomando un rol que no está tan bueno, como poniéndose en el lugar de yo voy a llevar tu lucha, o como siempre ha existido mucho ese chiste del varón aliado. Muchas veces se pueden sentir intimidados muchos hombres, no es mi caso, por las mujeres. El poder que están tomando las mujeres, que es muy importante que lo tengan. Yo creo que es parte de un cambio muy importante, sacar al machismo de nuestra sociedad. Es difícil, pero también es muy importante. No soy machista, ni mucho menos lo quiero aclarar. Me parece que los varones tienen que apoyar a las mujeres en este cambio que hay en la sociedad actualmente. Hay muchos que creen que hay mucha violencia dentro del feminismo, pero no sé, capaz es algo que hay que afrontar. En cuanto a dónde están, dónde creen que están en el movimiento, y eso los veo perdidos, pues también no saben qué es políticamente correcto hacer, decir. También es como un tema de, yo no sé, como desafiar a las mujeres con las que conviven, o hacer así pelea. No creo que sea por un tema ideológico lo que verdaderamente creen ellos, sino por no tener nada mejor que hacer. No nos estamos pudiendo escuchar, ni entender, ni empatizar. Hombre y mujer es muy difícil, es como un ida y vuelta todo el tiempo, es no, porque tal cosa, no, porque tal la otra. Igual me parece que los hombres, tanto los hombres como las mujeres, tenemos nuestras diferencias, pero hay que saber escucharlas y hay que saber entenderlas para poder convivir por lo menos. Cómo actuar y qué tengo que hacer, le abro la puerta o no, le pago la comida o no. También el tema de, qué sé yo, sexualidad y eso, que el momento está muy encima de todo eso, ahí es cuando más, creo que no se sabe qué hacer. Si de repente quedo mal, si avanzo acá, no avanzo. ¿Qué hago si una mujer me habla a mí primero, o si da el primer paso? Que bueno, eso es como algo nuevo, no sé, qué onda, qué tal. Pero sí, la verdad es que los veo bastante perdidos. Eso es una revolución y las revoluciones son un suceso de cosas, algo que viene a cambiar al ser humano. Creo que los revoluciones están en un constante tener que replantearse, en un constante cada paso que dan, tener que pensarlo 80 veces y que está bien. Y es un constante aprender también para ellos también. Que deje de ser que nosotras, cada cosa que nos moleste y que nos haga mal, se lo tengamos que decir, sino que ellos puedan empezar un proceso de, antes de hacer algo, poder planteárselo y que ya no va a haber alguien que esté ahí para decirles que lo que están haciendo está mal, sino que va a tener que ser por cuenta propia de ellos, por así decirlo. Y también, nada, la forma que siempre se manejaron de por vida y que nos manejamos también nosotras al aprender constantemente de ellos. Cómo uno se planta en el mundo, cómo habla, cómo charla, cómo tiene relaciones y esas cosas que están cambiando un montón. Que tampoco es una locura lo que estamos planteando, ¿no? O sea, es algo totalmente lógico y necesario y es cuestión de hacerlo ver. O sea, charlarlo, conversarlo. Es simplemente eso. La gente no lo hace desde un punto de crueldad, ni creencias realmente en inferioridad o en discriminación, digamos. Yo creo que viene más de ignorancia. Entonces es una cuestión de informar, conversar. El feminismo no apunta a construir una sociedad dividida en sexos binarios de hombre y mujer, sino que lo contrario. Pero bueno, hay un proceso al llegar a eso que es complicado. Que hay momentos también como de desvariaciones. Hay momentos de bronca, hay momentos de querer, hay momentos de charlas quizás muy profundas y filosóficas. En cuanto a cómo podemos construir esto, que es distinto, pero bueno, y que es difícil. Y bueno, los varones en esto estamos tratando de ver cómo es este cambio. Si cambiamos la mirada, haremos que el mundo cambie.